Por ejemplo, en el sector ganadero, se pidió que se constituya una comisión para revisar todas las deformaciones que hizo el Chegaray en la ONCA, que dificultan la exportación, ha hecho que se caigan los precios de la hacienda. A la vez, la asistencia a la zona en sequía, que se ha dicho, pero no se ha concretado, se ha concretado muy poco, a cuenta gota. Se confunde la opinión pública, pero no se asiste de verdad a los productores afectados. Por ejemplo, está todo este asunto del tema de las retenciones, que parece que si discutimos las retenciones, estamos discutiendo las bases propias de la Nación, como si estuviéramos discutiendo una reforma constitucional, no sé qué rango se le quiere dar a ese tema. Y de paso, confrontarnos que si no hay retenciones, no cobran los docentes. Eso me parece una cosa muy complicada. Es un poco como echar en la culpa al campo de la economía económica. Por favor, entonces, ¿cuánto se aportó miles de millones de dólares? Entonces, sí hay que hablar del tema de retenciones. Mientras tanto, se discute ese asunto de un ente de intervención en el comercio de grano, que hay que analizarlo. Eso hay que darse la oportunidad de analizarlo, que a veces se puede crear un instrumento que le defienda el precio a los productores agropecuarios y armonice con los consumidores. Digo, este es un tema que hay que tratar de evaluarlo, de analizarlo a fondo, de que el Congreso lo trate. Eso no es una realidad. Bueno, por eso. Ahora de paso vamos a ver si eso es cierto. Pero mientras, si eso que hasta ahora parece como una versión, se concreta, tiene formato de proyecto de ley, va al Congreso de la Nación, tenemos presencia mayoritaria en las organizaciones de productores y consumidores. Bueno, en ese caso, me parece que vale la pena analizarlo. Como instrumento virtuoso, como lo fuera en el año 33, como durante mucho tiempo contribuyera a defenderle el precio a los productores agropecuarios. ¿Por qué sería un poco más al pequeño y sería incómodo para el grande? No, nosotros tratamos de que al mediano y pequeño productor se le otorgue un precio diferencial. Y esto se puede hacer. De tal manera que, pero además hay que transparentar la comercialización de granos, de carnes. Entonces, es necesario recrear instrumentos de intervención virtuosa para defender a los consumidores y a los productores, a los productores y a los consumidores. Bueno, macanudo. Mientras esto pase, hay que revisar retenciones. Y mientras esto pasa, hay que concretar las cosas que quedaron instaladas en la reunión anterior. Y ahí tenemos el problema ganadero como un eje central, el problema de la lechería. Es decir, algunos aspectos que quedaron y que nosotros estamos esperando que mejoren desde el gobierno las ofertas. Si hoy logramos que el sector ganadero termine con más claridad en la comercialización y las ayudas sean más generosas, habremos dado un paso.